Hola, mi nombre es Juan José Muñoz López, soy alumno de la Escuela de Hostelería y Turismo Natura de Cuenca y el nombre de mi tapa es un ceviche sefardí gourmet. Lo primero que hemos hecho ha sido cortar un poco de cebolla, tenemos el zumo de limón. La idea de esto viene del ceviche típico peruano, que se cree que su origen es en Perú, como es la piña. Y el tomate, que es una piña muy fresca, y un poco de granada. Las lentejas y las alubias las iré mezclando por aquí, aparte. Y finalmente vamos a añadir zumo de tomate y cilantro. A todo esto vamos a mezclarlo con nuestras alubias y con nuestras lentejas. Ahora vamos a proceder a emplatar. Y finalmente añadir cebolla morada, que previamente hemos dejado en zumo de limón. Unas pequeñas gambas o langostinos que podemos simplemente cortar con la mano. Eso es todo, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poquito de este tipo de mezclas que se nos ocurren a nosotros día a día. ¡Gracias!